No hay nada como sentir con Coca-Cola Es sentir de verdad para bailar y bailar sin parar Con este ritmo que viene hacia vos Es un ritmo y parece decir Hey, 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 compartir, disfrutar Es emoción tan especial Coca-Cola es sentir de verdad No podés igualar lo que sentís con Coca-Cola Coca-Cola es sentir de verdad